¡Hola chicos! Yo soy BatteryRM y hoy estoy muy contenta de estar aquí con ustedes porque les tenía esta gran sorpresa que es mi primer video con mi voz. Espero que les guste. Además, estoy haciendo un reto que ustedes, mis suscriptores, me estuvieron pidiendo. Muchos de ustedes me dijeron, juega el juego del calamar en Roblox. Queremos saber cómo es, si te gustó o no te gustó. Pues bueno, aquí estoy. Tengo que admitir que estoy muy nerviosa y tengo miedo, chicos, porque son las 2 de la mañana cuando yo estoy grabando este video. Y ustedes saben que en la madrugada cuando juegas Roblox pasan cosas raras y extrañas. Pues bueno, vamos a ver. No les miento, cuando me metí al juego comencé a escuchar sonidos extraños en mi habitación. Tal vez el juego está maldito, no lo sé. Ahorita estoy esperando que se abra la puerta para ahora sí pasar al juego. Y les explico más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que esperar detrás de esta línea blanca. Vamos a esperar. Aquí están todos los participantes conmigo y todos están nerviosos. Puedo sentir que están nerviosos, chicos. ¿Ustedes están nerviosos? La verdad, yo sí. El reloj ya se puso en ceros. Es momento de avanzar. Acabo de decir Green Light. Avanzamos, avanzamos un poquito más. Cuando diga Red Light, tenemos que parar porque si nos movemos, nos mata. La idea es llegar a la meta antes de que se termine el tiempo. Entonces por eso debemos de correr, pero para, 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 vale. No, no me pare a tiempo, muchachos. Eso está un poquito complicado, debo de admitir. Sí está un poquito complicado porque tenemos que medir cuando, cuando ella va a decir Red Light. Entonces, pues bueno, ni modo a esperar de nuevo a que se abra la puerta. Ahora sí, estamos a 7 segundos de que se abra la puerta para ingresar de nuevo a la habitación del pánico. Ok, ya se abrió. Vamos a tratar de ganar ahora sí esta partida, muchachos. Tenemos que ganarle a esa mona terrorífica. Ok, vamos a ver. Aquí todos los participantes están formaditos. Todos quieren pasar. Y ok, estamos a nada de comenzar. Ha comenzado, ha comenzado, ha comenzado. Green Light, que significa luz verde. Luz verde avanzamos. No fuimos eliminados ahorita. Tenemos que esperar a... No, no, es que está muy complicado. Es la segunda vez que pierdo. Pero bueno, todos estos que están aquí conmigo es porque también perdieron. Chicos, ahorita al grabar este video les prometo que escuché unos sonidos extraños afuera de mi habitación. Quiero ir a ver si hay alguien afuera, pero me da miedo. No sé, escuché como un tipo de pasos. No sé si en el video se alcanzó a percibir. Pero no graben esto en la madrugada, es peligroso. Chicos, tuve que pausar un poquito el video porque yo moría de ganas y de curiosidad de saber quién estaba fuera de mi habitación. Y oh sorpresa, no hay nadie. Todos están dormidos. Soy la única que está despierta a esta hora. Soy la única loca grabando Roblox a esta hora de la madrugada. Pero bueno, son los retos que ustedes se me ponen. Y como los quiero mucho, pues los hago por ustedes. Estamos a nada de comenzar ya la partida. Ahora sí, comenzamos Green Light. Avanzamos. Paramos a tiempo. Muchísimos eliminados, pero nosotros hemos parado a tiempo. Avanzamos un poquito más. Eso. Uf, estuve nada de moverme. Tenemos que llegar. Corre. Estuvo cerca, muchachos. Camino. Ay, no, 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 no. Quedamos muy poquitos participantes ya. Todos fueron eliminados. Para. Valery, para. Eso. Lo hicimos a tiempo. Corre, corre. Corre. Uy, me iba a mover. Estuve nada de moverme. Qué bueno que me quedé quieta. Aquí está. Mi amigo Pelos de Tocino. Que me está acompañando. Bien, bien. Corre, corre, corre. Para. Bien. Red light. Bien. Vamos excelente, muchachos. Vamos excelente. Estamos esperando. Eso. Muy bien. Corre, corre. Un poquito más. Más. Para. Eso. Eso. Creo que esta vez sí vamos a ganar. Creo que vamos muy bien. Bien. Estamos. A minuto y medio. De que se acaba esta partida. Y tenemos. Que llegar. Al otro lado. Estoy quietecita. Mi corazón está. A mil por hora. Está muy acelerado. De lo nerviosa que estoy. Estoy nerviosa. Porque estoy cada vez más cerca. De esa monita. Que me mete mucha tensión. Corre, 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 corre. Uy. No. Pelotocino murió. He quedado sola, chicos. He quedado sola. Para. Valery. Vete calmada. Para. Porque estás a nada de ganar esta partida. A nada. Yo creo que encuentro. Ya. Hasta. Hasta la meta. Hasta la meta. Cruza. Bueno. Mejor. Qué bueno que me fui lento. Porque si no me hubiera. Me hubiera muerto. Y sí. Lo logramos, chicos. Lo logramos. Después de dos intentos fallidos. Bien dicen que la tercera. Es la vencida. Y lo logramos. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse. Activen la campanita. Y compartan con sus amigos. Esténse muy al pendiente del canal. Porque les tengo más historias. Muy emocionantes. Que yo sé que les va a encantar. Los quiero mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Incluso. Chau.